A 18 días de que se lleve a cabo la jornada electoral en Michoacán, sube de tono la guerra sucia entre los candidatos. Esta mañana, decenas de panfletos con información alusiva al presunto mar historial de la familia Calderón y Nojosa fueron tirados sobre la avenida Villa Universidad de Morelia. Las hojas con seis fotos impresas, la candidata al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, su hijo, cuatro hermanos y la leyenda Calderón y Nojosa, una familia muy singular, fueron tiradas a lo largo de la avenida por personas desconocidas poco antes de las 8 de la mañana. Minutos más tarde, personal de limpia del Ayuntamiento de Morelia, a bordo de una camioneta, comenzó a retirar de la calle todos los panfletos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.